Gobierno Regional del Callao. Trabajando con honestidad y transparencia. Hola, mi nombre es Jorge Pesantes, chalaco comunicador y fotógrafo especialista en viajes y documental. Después de haber recorrido diversas partes del mundo con mi cámara, retratando situaciones, rostros y paisajes en países como Cuba, Irán, Marruecos, Turquía, Tanzania, entre otros, quiero invitarlos a participar en Ojo Chalaco desde este 26 de septiembre. Abordaremos todos los conceptos y técnicas fundamentales para conseguir imágenes que narran una historia y tengan un fuerte impacto sobre el espectador. Las inscripciones están abiertas desde ya. Síguenos y descubre qué otras actividades tenemos preparadas para ti en Callao Escultura. ¡Nos vemos! Gobierno Regional del Callao. Trabajando con honestidad y transparencia.